Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. El día de hoy les hablaré de una de las fuerzas alienígenas más poderosas en el mundo de los videojuegos. Así es, me refiero al Covenant. Así que comenzamos. El Covenant, conocido también como el Pacto, fue una alianza de especies alienígenas originalmente fundada por las especies Sangili y Sanshum, con la esperanza de obtener más conocimiento sobre sus dioses, los Forerunner. Y con el paso del tiempo se integraron los Lekolo, los Yanmi, los Kikjar, los Ungoy y los Jiralhanai. Espero haberlos pronunciado bien. Y bueno, básicamente los Sanshum salieron de su planeta para explorar el universo y se encontraron con los Sangili, los cuales al igual que ellos tenían tecnología Forerunner. Los Sanshum intentaron ser diplomáticos, pero los Sangili se comportaron de manera hostil y dieron origen a una guerra, la cual por cierto duró bastantes años. Después de tantos años de guerra, un líder Sangili llamado Pelazar negoció una tregua con Breaking Shadow, el líder de los Sanshum. Ambos líderes perdonaron los crímenes de sus especies y comenzaron a trabajar en una alianza, que luego sería establecida por la Carta de la Unión, dando origen al Covenant. El Covenant fue fundado como una teocracia con los Sanshum a la cabeza. Los Sangili mantuvieron un papel servil pero igualitario, gobernando exclusivamente los asuntos militares. Los Sanshum controlaban la política con tres jerarcas. El Sumo Concilio, formado por varios cientos de Sanshum y Sangili, determinaba la legislación y ejecutaba los asuntos cotidianos del gobierno. Los tres jerarcas tenían el poder ejecutivo del Covenant, pero era el Sumo Concilio el que manejaba la administración, la asignación de diezmos y la distribución de recursos en los mundos del Covenant. El ejército del Covenant fue originalmente concebido como un medio para establecer el dominio en la galaxia por medio de la fuerza, pero su objetivo principal era adquirir tecnología Forerunner y avanzar hacia la esperanza de la divinidad, el ya conocido Gran Viaje. El ejército era vasto y su poder y presencia eran fácilmente su elemento más grande y dominante. En la cuestión del lenguaje, el dialecto principal era el Sangili, más bien un dialecto avanzado del Sangili, el cual era hablado por todas las especies dentro del Covenant y para muchos fue reemplazado por su lengua materna después de los eventos de la guerra. En la cuestión de la arquitectura predominaba los Sanshum, tanto la naturaleza y los diseños. Incluso los vehículos militares se basaron casi por completo en la estética estructural de los Sanshum desde el principio. Incluso los Sanshum supervisaban las más mínimas modificaciones a los patrones de vehículos, armas, naves, etc. Incluso para hacer alguna mejora o modificación, tenía que ser autorizado por ellos. E incluso a veces tardaban décadas para obtener la aprobación de los jerarcas. Como ya lo había mencionado anteriormente, el Covenant fue una dictadura teocrática. Influencia bajo la creencia de que los Forerunner habían construido Halo para trascender a un plano existencial más alto. Y durante mucho tiempo, el Covenant recorrió la galaxia en busca de los anillos sagrados, encontrando muchas instalaciones y reliquias Forerunner. El Covenant estaba obsesionado con el descubrimiento, catalogación y protección de los artefactos Forerunner hasta encontrar los anillos. Y bueno, la base de su tecnología era un acorazado Forerunner que los Sanshum habían recuperado de su propio mundo, con el cual tuvieron bastantes avances y mejoras en su tecnología, los cuales incluían viajes y comunicación traslumínica, la manipulación de volúmenes extremadamente altos de plasma, el control y uso de luz sólida, teletransporte de corto alcance de materia, el hábil manejo de la gravedad, entre muchas cosas más. También crearon rápidos motores deslispaciales, poderosas armas de plasma e impenetrables escudos de energía, los cuales incluso fueron equipados en sus naves. Y bueno, aunque el mundo natal principal del Covenant, Gran Caridad, era enorme, totalmente móvil e incluso capaz de viajar por el deslispacio, el Covenant utilizó muchos sitios como ancla del dominio militar, político y utilitario, los cuales incluían los mundos y colonias de cada especie que habían subsumido. Y bueno, fue tan vasto el reino de los profetas y tan compleja su administración, que colonias enteras y subdominios ocasionalmente desaparecían de los registros de Gran Caridad, y por varias décadas antes de restablecer contacto de nuevo. Y obviamente entre los mundos controlados por el Covenant se encontraban Sanguilios, Balajo, Doisac, Janjurkom, Te, Palamok y por último Eain. Y bueno, el Covenant en 2525 tuvo su primer contacto con los humanos. El descubrimiento de la humanidad amenazó la naturaleza del Covenant, a un nivel tan fundamental que los Sanchum declararon a la humanidad como una enfermedad que debía ser limpiada. Y así el Covenant empezaría su campaña en contra de los humanos para eliminarnos de la galaxia. Y bueno, después de la guerra humano Covenant de casi 30 años, el Covenant sufrió un sisma masivo, y muchas de sus especies regresaron a sus propios mundos. Thilva Dam dirigió una parte de los Sanguilios en un esfuerzo para reconstruir un Sanguilios fuerte y unido. Muchos Sanguilios continuaron considerando a los Forerunners como dioses, y se mantuvieron firmes en su intención de seguir sus pasos para lograr una aparente inmortalidad. Otros creían que los Sanguilios deberían considerarse como los verdaderos herederos del Imperio Forerunner, elevando a su raza a un lugar de supremacía galáctica sin que los Sanguilios se interpusieran en su camino. Y obviamente muchos Sanguilios consideraban a Badam como un falso inquisidor, y afirmaban que dado que no se sacrificó a sí mismo en batalla, él representa la máxima herejía contra el Gran Viaje y el mismo Sanguilios. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara. Traté de hacer un resumen muy general de lo que es el Covenant, de lo que representaba y sus ideales, tal vez omití algunos detalles importantes, los cuales pueden dejar en la caja de comentarios para que todos tengamos una buena retroalimentación. Y también no me quise enfocar mucho en cada especie, porque quiero darle su espacio y su propio video. Estoy armando uno de los Sanguili, que espero sacarlo pronto, donde abordaré un poco más a ellos, y también la parte del inquisidor, que considero bastante importante, y se le debe dar su propio video. Pero bueno, espero que les gustara este video, si fue así dejen su like, compartan, comenten, y si no están suscritos, suscríbanse. También quería decir que seguramente varios están viendo la serie de Halo, y como saben, es algo totalmente diferente a lo que hemos visto, pero al menos hasta que salió este video, creo que va al capítulo 3, si no me equivoco. Bueno, apenas va a salir el capítulo 3, y los dos primeros capítulos me han parecido bastante interesantes, así que démosle una oportunidad, y veamos qué nos ofrecen. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el video del día de hoy, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye.